...mejorar carencias en las áreas, especialmente de cara al gol, sin el lesionado William Carvalho. Por precaución en el protocolo, el pasamano, entre Uñas, Miquel Merino, filtra el pase, Bryce con peligro, el golpeo a la madera. Y en el palo derecho de la portería de Ruiz, el equipo de Alguacil ya ha podido inaugurar el marcador. ...puesto Pechela, conduce Carlos por derecha, aparece Takecubo, pisar y el balón es bueno, segundo palo, no llega Alicho para remachar. Se le escapa esa transición, esa carrera. Portero hacia Alicho, una pelota que se marchó fuera. Isco buscaba filtrar ya una de las suyas, Takecubo, viaje de vuelta a la pared, Traoreto y Emilia, el pase atrás. Aparece Juan Miranda, expeditivo, lanzándose, deslizándose por el césped para evitar el remate a Bocajarro. San Girona y Celta de Vigo. Aparece Traore, Cubo, es cazado, el lateral africano por Juan Miranda, falta y Amarilla. Al espacio, Cubo irrumpe ante Guardado, va al corte con todo, caza al japonés en falta y Amarilla de por medio para el Azteca. Así que posiblemente, tras esta falta, lleguemos al tiempo de descanso. Bryce, al golpeo, balón tenso, primer palo, el puño de Ruiz Silva para desviarla por encima del travesaño. Esa pelota con... Iba al límite. Al área, punto de penalti, Pechera al salto. Situación antirreglamentaria. Emilia de nuevo a los espacios. Bryce Méndez con la derecha, buen centro en la frontal. Amaga el golpeo de volea. Y en Muñoz, disparo. Un poco tenso. Tengo mordido. 11 para 12, segunda parte. Rosca hacia el segundo palo. Lennormand la tuvo de nuevo la Real Sociedad. Ipe y Marroca. Un remate, sin embargo, centrado a media. Pregue, suelo para Ayose. Se gira en el vértice, busca apoyo, encuentra a Marroca. El disparo a la madera. Tocó en la cepa del palo. Reclama Sack. Ese pase con magia. Entre piernas sobre Taquecubo. Y la llegada con golpeo. Méndez, Tujemí, Taquecubo en la frontal. Con peligro para el golpeo. Ahí en Lepega. Está el lazo de Ayer Muñoz para la Real Sociedad. Ajustándolo a la izquierda de Ruiz Silva para establecer el 0 a 1. Al espacio Juanmi recibe William Jose. Balón profundo para el gallego. Buen control ante Lenormand. El disparo lo acaba desviando Lenormand, que creo que se ha hecho daño en la carrera. En la execución de Robin Lenormand. El equipo de Manuel Pellegrini con trabajo de por medio. Su equipo muy plano le costó.